Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver la segunda parte del tutorial de Slap. Lo que no me quedó en el otro video, que bueno, tuve muchos problemas porque traté de usar esta cámara que estamos viendo acá. ¡Hola! Para que puedan ver con detalle lo que hago con la mano derecha. Hablar del pop. El pop, aparte de ser un género musical, es una parte de la técnica de Slap. Y la otra es el pop, que es... Básicamente, tirar la cuerda, generalmente con el dedo uno, vamos a hacer como rebotar la cuerda. Sí, tengan en cuenta que tenemos que tirar de la cuerda y hacerla rebotar. No alcanza solamente con tocarla, porque si no, no vamos a tener ese sonido agresivo que estamos buscando. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, para practicar esto, vamos a tocar con Slap la séptima cuerda. Si están en una guitarra de seis, pueden usar la sexta cuerda en vez de la séptima, no importa. Sí, tocamos, muteamos, tocamos la nota fantasma y volvemos a tocar. Eso lo hacemos dos veces. Y agregamos un pop con el dedo índice. Acá no me están sonando muy bien las cuerdas, porque si ven, tengo la cámara montada acá sobre las cuerdas. Pero no importa, ustedes van a tocar la cuerda, la sexta si está en una guitarra de siete y la quinta si está en una guitarra de seis. Al aire. Y van a hacer un hammerón en el traste cinco y siete, con los dedos uno y tres. Sí, eso lo vamos a repetir dos veces y para terminar la frase vamos a hacer... Tac, tac, tan, tan. Sí, tocamos, muteamos, tocamos, muteamos. Muteamos, tocamos cuerda fantasma, nota fantasma. Y ahí vamos a hacer quinta cuerda, si está en una guitarra de seis, la cuarta. Y slap en la sexta. Y volvemos a arrancar. Bien, ese fue mi tutorial de cómo hacer pop en la guitarra, la segunda parte del tutorial de slap. Si les gustó este video, comenten lo que quieren ver la próxima. Muchas gracias por verlo, nos vemos la semana que viene. Chau.